Buenas noches A base de cúrcuma, hojas de olivo, romero, semillas de uva Todo esto nos va a ayudar a combatir radicales libres Los culpables del envejecimiento Esos malvados Y también a prevenir enfermedades como el Alzheimer Yo no les voy a decir que esto es mágico Que va a cambiar la vida de un día para otro Pero si ustedes son constantes Como lo que vale la pena Si nosotros queremos resultados a largo plazo Esos son los que van a darnos frutos en verdad Si somos constantes Si lo tomamos con conciencia Y primero pensamos en nuestra salud Nosotros vamos a observar Como nuestro organismo se va transformando Ya CIMAX nos va a ayudar a fortalecer la memoria La capacidad de atención Beneficios cognitivos Mejora incluso el estado de ánimo Y es hasta un antidepresivo Pueden oxigenar el cerebro Recuperar la energía Mejorar la elasticidad de la piel Y reducir arrugas Que es muy bueno también Prevenir enfermedades como el cáncer La diabetes, el Alzheimer Como les decía CIMAX Es además una fórmula única Patentada aquí en los Estados Unidos Tómelo cada mañana Y llegue a los 80 Sintiéndose de 40 Seguimos en Aló Buenas Noches Con Julio Enríquez Que nos atiende desde Boston Recuerden que él es abogado de inmigración Derechos humanos Coordinador internacional El foro penal Dirige un programa de refugiados Que los asiste en las necesidades legales Alternativas migratorias Antes de entrar del tema Del caso de anuncio de liberación Por parte del fiscal Designado por Maduro Venezuela Ahora, ¿qué impacto Y te pregunto Pues no sabemos ¿Qué impacto puede tener El hecho de que Venezuela esté Ahora a partir del 1 de enero del año Y por dos años En una silla Del Consejo de Seguridad De Derechos Humanos Yo insisto con el Consejo de Seguridad El Consejo de Derechos Humanos En cuanto a las 6 denuncias Denuncia de 6 países distintos Ante la Corte Penal Internacional Al régimen de Maduro Por crimen de lesa humanidad ¿Tiene algún impacto? ¿Pudiera frenar esto? Pues esas denuncias No Muy claramente Realmente Formar parte Del Consejo de Derechos Humanos No es algo Que vaya a poder impactar El examen preliminar Que está siendo desarrollado Por la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Esto es un cargo Político Que realmente tiene Ningún impacto Sobre la independencia Que tiene la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Y la capacidad Que ellos tienen De hacer la investigación Que están haciendo Ahora fíjate Hoy se anuncia La liberación O escarcelación Que es distinto De 23 personas Y ya hay quienes Están diciendo Ojo Moca con el efecto De puertas giraturas Sacan uno Pero entran 30 ¿No? ¿Qué información Está manejando? Bueno Varias cosas Primero que nada El Fiscal Penal No ha podido verificar La cifra De la que habla El 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 fiscal Un superador Exacto El fiscal Un superador Este No No se ha verificado Esa misma cifra Una cosa No sé Con precisión Si esto es exactamente Lo que está pasando En esta oportunidad Pero hemos visto En oportunidades anteriores En las cuales Anuncian una cifra De supuestos Presos políticos Siendo liberados Y es una cifra inflada Y dentro De esas personas Que liberan Pues liberan A presos comunes Personas que no son Presos políticos Que por algún motivo Los están liberando Y los venden Como si estuvieran Liberando un preso político Nosotros A esta tarde Habíamos podido Valificar Por penal Había podido Vermicar La liberación La excarcelación De 12 presos políticos Es posible Es posible que haya más Pero no tenemos Todavía la confirmación A estas alturas Algunos nombres Todos civiles Algunos militares Algunos nombres Que pues pudieras Recordarnos De esa lista De 12 Que ya han confirmado Ya te voy a decir La lista concreta De los 12 personas Que están confirmadas Como vemos Ya lo está buscando En la computadora Es correcto El señor Julio Enrique Perfecto Dime Jonathan Medina Carlos Pérez Eugenio Escalona Adriana Delgado Jormann Pérez Pedro Jaimes Eber Ramírez Andrea Rivas Taís Valera Elías Rodríguez Roberto Albertinazzi Y Eva Lugo Varias de estas personas Estaban en distintos Centros de detención La mayoría Cerca de La zona de Caracas Y bueno Su liberación Por supuesto La aplaudimos Cada liberación Es valiosísima Es maravilloso Para él El individuo Para su familia Poder estar En libertad Pero entendemos Que esto no En lo absoluto Cambia El sistema El sistema Implica Constantes detenciones Y liberaciones Claro Hace poco Teníamos 466 Presos políticos Hoy vamos a tener Pues Bueno Unos cuantos menos Pero todavía Por encima De 400 Presos políticos Esta liberación No hace nada Para evitar Que en el futuro Sigan deteniendo Personas Como en efecto Han venido haciendo Desde 2014 Muy claramente La práctica Ha sido Liberar un grupo Y seguir Encarcelando Constantemente Las excarcelaciones Continúan Y ese es El efecto Portagilatorio Julio De esos 12 De esas 12 personas Que ya han confirmado Son liberaciones Libertad plena Sigue el juicio ¿Qué información Manejan En ese sentido? Todas Esas informaciones Son cosas Que no hemos podido Verificar todavía Hoy Ocurrieron Las excarcelaciones Con muchísima frecuencia Estas excarcelaciones Ocurren De la manera En la que se maneja El sistema judicial En Venezuela Es decir Sin ningún Seguir ningún protocolo Típicamente Debe venir Una orden De excarcelación De un tribunal Y debe Seguirse un protocolo Que en muchos De estos casos Vemos que no se cumple Hemos visto incluso Excarcelaciones En las cuales El tribunal Inicia había enterado Que alguien ha sido Soltado Hemos visto Órdenes De excarcelación Montones De órdenes De excarcelación Y luego Los cuerpos De seguridad No cumplen Con la orden Entonces Es muy temprano Para poder decir Con precisión Bajo qué formato Si son liberaciones Si son Liberaciones plenas Si son Personas que van a estar Bajo medidas cautelares No sabemos Con precisión aún Oye Julio Muchísimas gracias Por atendernos esta noche Siempre muy amable Muchas gracias A ti por la invitación Así es Julio Enríquez Lo pueden seguir A través de su cuenta En Twitter J.C. Enríquez Paz Nosotros tenemos que ir A la pausa Ya venimos Vamos a hablar Con el diputado William Dávila Desde Venezuela Buenas noches